Bueno, muy buenas noches gente de Visa Libre, estamos aquí en el río principal de la ciudad de Hoi An. Lo dijimos bien. Esta vez lo dijimos bien. Después de varios intentos diciéndole Hanoi, lo dijimos bien. Es muy similar. Sí, cuesta aprenderse los nombres porque son joianos, son nombres nuevos, ¿no? Hoi, hoi, hoi. Chipsa, hoi. Hoi, chiming. Hoi, chiming. Bueno. Y bueno, con una particularidad que calculo que será única aquí en Asia, esta ciudad con estos barquitos todos iluminados que a la noche se hacen todas las noches como esta especie de feria de barquitos iluminados. Sí, es una ciudad que tiene un río que pasa por el medio y en ese río todas las noches hay canoas con unas lamparitas y la gente paga por ir a dar un paseo por el río. Hay distintos tipos de canoas. Este es uno, el que tenemos acá atrás, que allá se puede ver cómo van en el río. Y hay otras que son más apagadas y tienen solo una lamparita. La lamparita pequeñita. Con una particularidad, que se puede hacer una especie de ritual aquí. Ajá. ¿Cuál es? Se compran unas velitas que en unas canastitas de cartón y esas canastitas se prenden y se tiran al río. Calculo, lo lógico sería pedir un deseo. No sé qué será con la lucecita, pero está todo el río iluminado con estas lucecitas muy, la verdad que muy bonitas de noche. Recién vi una escena media bizarra porque se habían juntado muchas lucecitas cerca a un palco y se están incendiando. Entonces el dueño del barco está con el remo apagando el fuego. Son lucecitas de fuego. Sí. Velitas. Claro, unas velitas. Genera una piromanía extra. Bueno. Bueno, hemos elegido este lugar tan lindo en una de las ciudades que, según lo que me contaste, Nacho, es una de las 15 más lindas del mundo. En un ranking que vimos en InfoAve estaba como que a tal lado la primera en el mundo. Yo creo que es medio exagerado, pero el lugar es espectacular. Sí, la verdad que es muy bonito. Hay mucha oferta gastronómica y mucha, mucha, ¿cómo decirlo? Como actividad o cosas para hacer para los turistas. Bueno, elegimos este lugar tan lindo porque hoy es un día muy especial porque es el cumpleaños de mi mamá. Y le voy a mandar un beso muy gigante, el más gigante que pueda mandar de todos a mi mamá. Así que este saludo especial para la persona tan especial como es la Marilé, la suegra. Saludo especial para ella. Desde acá, desde Hanoi, Vietnam. Hoy en día. Perdón. Tampoco sabemos dónde estamos. O sea, no solamente no sabemos nada de los lugares, sino tampoco ya sabemos dónde estamos. Exactamente. Es complicado. Después de tanto tiempo ya se confunde el mapa. Después no sabremos quiénes somos. Exactamente. Llegaremos a Barcelona. ¿Qué? ¿Qué? No. ¿Quién sos? ¿Vos quién sos? Y otra cosa importante acá de Joyán es la playa. Hoy estuvimos en la playa, en una playa de San Marcos, Coconut Beach. El año pasado hubo una super tempestad, una cosa complicada con el tema del clima. Desapareció y la están como rearmando y justo, bueno, hemos caído en una etapa que ya parece que ya la arreglaron porque está súper bonita. Y también está la playa de Danán. Ajá. Pero esa está atestada de, eran como orcos, chinos, por todos lados. Esa es más complicada. Si vienen para acá, recomendaríamos Coconut Beach. Coconut Beach. Y hoy justo hablábamos de, ¿no? Viste que por ahí que se lo escuchás, que la gente se queja, que difícil que está la cosa. Y esta gente, todos los noviembres viene una tormenta y les levanta todo. O sea, le hicieron una casita para vender comida, se la vuela. O sea, les destruye todo la tormenta, incluso vimos bastantes cosas destruidas. Y levantan. O sea, ellos dicen, todos los noviembres viene la tormenta. Nos tira todo y después tenemos que levantar, hacerlo de nuevo y volver a empezar. Exactamente. Así que, bueno, también una lección. Me gustó, como lección. Un beso grande y ustedes lo han vivido aquí en... Bueno, de Perfecto Técnico, volvemos aquí en otra locación para... No, ¿qué te pasa? ¿Te pican los mosquitos? En mosquitos por todos lados. Bueno, para despedir un poco la situación y contar un poco de... No, no. Había que ver que... Hay un guión. Hay una producción de fondo. Dale que se acaba el tiempo. Bueno, Dota, nada. Mandarle un beso muy grande a usted, otra seguidora, que por favor no nos abandones. Un besote, gracias por ver los videos. Y usted, ya vamos a volver y vamos a jugar al... Ya volvemos. ¿Cuál era el que jugamos? Al Katana. Aguantanos con el Katana ahí en el lugar. Y bueno, desde acá de Joyán, hermosa ciudad, una de las más bonitas del mundo, la ciudad de las luces, divina para perderse en las calles. También tiene playa, la verdad que es muy completa. Dedicarle unos días a Joyán vale la pena. Sí, 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 sí. Nosotros es de esas ciudades que nos gusta colgarnos acá y es lo que vamos a hacer, de hecho. Playa, una ciudad de noche espectacular, mercadito, ciudad antigua, todo, lo tiene todo. Así que tiene que venir si o si a Joyán. Bueno, seguimos descubriendo Vietnam. Hasta el próximo video. Lo vivieron primero, como siempre, en Visa Libre, marca registrada de los viajeros, ¿no? Sí. Espectacular.